El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Sobrino Argaez, sostuvo una reunión de trabajo con excandidatos a presidentes municipales del revolucionario institucional que participaron en la contienda electoral del pasado 1 de julio. Reunidos en el Salón de Gobernadores en la Casa del Pueblo, sede del PRI Yucatán, Carlos Sobrino llamó a los alcaldes electos a redoblar esfuerzos. Sobrino Argaez aseguró que los próximos años representan un gran reto para cumplir los compromisos adquiridos con los yucatecos que confiaron en los candidatos del tricolor. Hoy por hoy destacó, tenemos la mayor representación de los diputados emanados de nuestro partido dentro del Congreso del Estado. En el caso de los diputados federales, también ganamos la mayoría, así como nuestros dos senadores electos, que aseguró también trabajarán de la mano de todos y cada uno de los priistas. El líder estatal añadió que el PRI, Yucatán, logró ganar la alcaldía de 57 municipios y en dos más, se volverá a efectuar el proceso de elección y destacó la valiosa participación de todos los que fueron candidatos por el tricolor. Notivisión.